El gobernador nos ha motivado para que propongamos una meta de 150.000 soluciones de vivienda en los próximos cuatro años. De esos 50.000 serían vivienda propia nueva y 100.000 serían mejoramientos de vivienda. ¿Para ello se destinaron cuántos recursos? Bueno, eso dependerá, estamos construyendo el plan de desarrollo en este momento y dependerá mucho también de los metros cuadrados habilitados que tengamos para construir el número de subsidios que van a otorgar. Estamos en construcción de esas cifras para dejarlas consignadas en el plan plurianual de inversiones. Como uno de los restos ha sido el terreno, pero usted tiene un modelo exitoso de Río Negro. Haremos de ese modelo que se puede replicar en el mundo. Bueno, el modelo es el que el gobernador está proponiendo a los alcaldes, a los 125. ¿Qué es? Pongan un lote que el gobierno departamental se comprometa a construir el 100% del urbanismo. Ese modelo lo que hace es que el alcalde no tenga que hacer mayor esfuerzo, solamente por la tierra, y esa tierra más el urbanismo lo convertimos en un subsidio de especie en favor del cierre financiero que tengan las familias. Bueno, primero hay que trabajar esto con los alcaldes. Los alcaldes son los que sacan las convocatorias para asignar los subsidios y definir las familias beneficiarias de acuerdo a los criterios del gobierno nacional o de la ley. Y nosotros lo que hacemos es entrar ahí a casar en el cierre financiero de cada una de las familias. ¿Cuál es Urabá? En Urabá le haremos un capítulo especial que ya inició con mi visita esta semana que termina, durante una semana donde dedicamos a ir a los municipios a 9 de los 11, hablar con los alcaldes, consertar cifras en materia de vivienda, una nueva de mejoramientos y algo muy importante, titulación, tenencia segura de la vivienda para garantizar que este sea un departamento de propietarios. Entonces, Urabá será un capítulo en el que dejaremos una oficina instalada allí, vamos a poner un equipo de trabajo para que logre avanzar también en este tema allá. Nos recuerda el déficit, el déficit de vivienda. El déficit de vivienda en Antioquia total es de 625.000, de un total de 2.252.000 viviendas que tiene el departamento. De esas 625.000, poco más de 192.000 son viviendas nuevas que se requieren hacer para que haya un déficit en un 0% del déficit cuantitativo y necesitamos hacer cerca de 433.000 intervenciones de mejoramiento de vivienda para quedar en un 0% del déficit cualitativo.